Irremediablemente tarde Te darás cuenta de tu error Te juro que no ha sido fácil Acostumbrarme a estar sin tu calor Ya tantas cosas han pasado Que mis recuerdos ya sin ti Momentos que se han escapado Y nuestra historia quedó a un lado Me duele tanto que haya sido así Entonces tu banda gris habrá perdido ya su olor Y tus recuerdos se habrán ido Envueltos en tu prendedor Y tu figura en esas fotos Solo será la de un ayer Ya que te quiero en la arena El agua lo echará a perder Y las mil cartas que escribiste Después serán solo papel Porque mi llanto habría borrado La pinta de lo que fuera ayer Y será tarde Irremediablemente tarde Y tarde, y tarde, y tarde Y será tarde Irremediablemente tarde Si te gusta el video Haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal Haciendo clic acá